Hola, me llamo Tina y soy de Alemania, yo tengo 24 años y soy estudiante de trabajo social en Alemania. Yo estoy aquí para hacer mi voluntariado, yo lo hago en el proyecto San Nicolás, con niños que tienen la edad entre más o menos 2 años hasta 14 años y sí, me gusta mucho mi proyecto porque a mí me encanta el trabajo con los niños y sí, que utilicen con los niños, hicimos muchas cosas divertidas, por ejemplo, hicimos globos, hicimos perritos o osos o tigres, cosas así, hicimos muchas cosas que son como sencillos, pero a los niños les gustaron mucho. También Cusco es una ciudad muy divertida, aquí hay muchas cosas para hacer, hay muchos bares por la noche, por eso sí, me divertí mucho. Y también Carlos, gracias por salir siempre conmigo. Yo hice un curso o clase de salsa, por eso sí, ya sé un poco de salsa. Ok, no con unas latinas de aquí, pero más o menos, no están mal. Sí, también aquí la familia es muy amable y sí, cocina muy bien. Gracias a Clara. Ah sí, sí, por supuesto, sí, yo estuve en Machu Picchu y yo estuve con otra voluntaria en Valle Sacrado, Valle Sacrado se llama, son ruinas de Incas y eso es impresionante. Pero sí, el más impresionante es Machu Picchu, yo estuve allí muy temprano por la mañana y sí puedes ver como el sol y las nubes y todo está todavía un poco oscuro y después como los rayos de sol van a venir y eso sí, eso es impresionante de verdad. Sí, y también estoy ahora un poco triste que ya tengo que irme, sí, pero sí voy a viajar un poco más, pero sí, por eso gracias a todos y sí, me gustó mucho. Y yo soy casi lista con mi carrera, soy, sí, trabajadora social, por eso yo sé cómo es el trabajo social y aquí está, sí, muy bien, pero sí, yo sé que los niños son muy, muy pobres y de verdad necesitan apoyo y ayuda. Si en el proyecto donde yo trabajé, sí, son muy pobres, hay niños también que no tienen casas y sí, eso es muy triste, pero sin embargo nosotros estamos aquí para como darles la oportunidad para disfrutar su niñez, algo así, sí, sería buenísimo y si ustedes van a venir para ayudar a los niños de Perú también. Ok, Tina, muchas gracias, esperamos verte otra vez. Sí, gracias a todos, espero también. Ok, adiós.